hola amigos cómo están les habla marisol y lo que vamos a ver ahora es cómo realizar estos marcos para nuestras imágenes y para ello solamente vamos a utilizar un programa y es powerpoint y después vamos a exportar nuestro marco en formato de imagen y vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es trabajar en una nueva diapositiva en blanco y vamos a ir a la barra de herramientas ya que vamos a insertar una forma de rectángulo vamos a cubrir toda la diapositiva vamos a quitarle el contorno y relleno con una imagen ahora si tú deseas en la descripción del vídeo va a estar el link con los recursos y tenemos una carpeta que se llama fondos y para este ejemplo voy a seleccionar la imagen número 6 y listo voy a copiar esta imagen la vamos a correr un poquito vamos a seleccionar la diapositiva formato del fondo relleno con imagen o textura y desde el portapapeles y listo y ahí tenemos ambas imágenes tanto para la diapositiva para el fondo como para esta forma y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a acomodar esta imagen y vamos a ir a formato de imagen en la barra de herramientas y vamos a recortar y ahora vamos a ir a efectos de la imagen bordes suaves y vamos a seleccionar un borde de 25 puntos y vamos a ir a la barra de herramientas porque vamos a insertar una forma y es esta de marco ahora si tú deseas que el marco sea más ancho o más angosto simplemente vamos a hacer clic en ese botoncito amarillo y listo y ahí tenemos más ancho o más angosto lo voy a hacer un poquito más ancho ahí puede ser y vamos a quitarle el contorno y relleno vamos a rellenar este marco con una imagen y es una textura y para ello vamos a ir a la carpeta que tiene por nombre justamente texturas y vamos a seleccionar tenemos textura 1 2 3 4 5 6 voy a seleccionar la textura número 4 y listo y vamos a ir efectos de forma preestablecidos y vamos a seleccionar preestablecido 1 y ahora vamos a enviar el fondo o al fondo el marco ahora si vamos a enviar al fondo el marco y vamos a acomodarlo y vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas porque vamos a insertar una forma y esta forma la vamos a rellenar con una imagen ahí tenemos ya la forma vamos a quitarle el contorno y relleno con una imagen y vamos a seleccionar de la carpeta imágenes voy a seleccionar la imagen número 9 y la vamos a enviar al fondo y listo ya tenemos listo nuestro marco vamos a seleccionar la imagen y el marco y lo podemos acá inclinar un poquito no tanto una leve inclinación nuevamente un poquito al marco a ver lo vamos al lado contrario no tanto ahí y vamos a agregar unos elementos y para ello vamos a ir a la barra de herramientas insertar imagen y tenemos una carpeta que se llama elementos y voy a seleccionar la cámara la imagen número 2 y la imagen número 3 porque vamos a poner unos adornos a nuestra imagen acá tenemos la cámara el lápiz y esta imagen la vamos a copiar vamos a seleccionar el lápiz y lo vamos a traer al frente esta imagen la vamos a hacer un poquito más pequeña a ver el lápiz no tan inclinado ahí tú lo acomodas ahí y listo y vamos a exportar nuestra imagen y para ello vamos antes de eso voy a inclinar un poquito más ahora sí entonces vamos a ir a archivo exportar cambiar tipo de archivo y vamos a seleccionar tipos de imagen tenemos png y jpg voy a seleccionar jpg y vamos a guardar nuestro nuestra imagen con nuestro marco y nombre del archivo por ejemplo número 14 y voy a guardar y acá dice si deseamos exportar todas las diapositivas no solamente esta y listo y ahora vamos a ver cómo ha quedado nuestro marco y vamos ahí tenemos entonces nuestra imagen ya lista y ahora si queremos crear otro marco simplemente vamos a hacer lo siguiente vamos a duplicar esta diapositiva vamos a cambiar el relleno del marco y para ello vamos a ir a textura voy a seleccionar la textura número 5 puedo hacer más grande el marco puedo hacer más grande esta imagen porque también la vamos a reemplazar y vamos a ir a formato de forma y relleno con una imagen vamos a ir a la carpeta imágenes y vamos a seleccionar la imagen número 8 vamos a acomodar y simplemente vamos a cambiar el orden de las imágenes que hemos utilizado para adornar nuestro marco y listo y ahí tenemos entonces este otro marco y ahora simplemente acá vamos a hacer que esté un poquito más delgadito y vamos a ir a archivo y vamos a exportar y cambiar tipo de archivo o jpg y vamos a guardar número 15 y guardamos solo esta diapositiva si solo esta y acá entonces tenemos el nuevo marco que hemos realizado y así puedes ir realizando diferentes marcos con los fondos y también las texturas esto era lo que quería compartir con ustedes y nos vemos pronto un muy fuerte abrazo Marisol vamos a ver vamos a ver vamos a ver